La subsecretaria de Transparencia Guadalupe Espinosa negó en conferencia de prensa que la documentación que fue haya destruido este viernes en las afueras de la oficina de la Secretaría de Inclusión Social fueran documentos sin respaldo. La funcionaria expresó que toda esa documentación cuenta con respaldo archivado en la Presidencia de la República. De acuerdo a esta información que todo el personal institucional ha brindado ya este día, puedo asegurar que no se ha destruido ningún documento y que toda la información en cuestión está debidamente respaldada en los archivos institucionales, ya sea de la Secretaría de Inclusión Social o de otras áreas. Que tenemos elaborado un índice de gestión documental, solo el índice tiene ya más de 980 páginas que hacen constar cuál es toda la documentación que está en la Secretaría de Inclusión Social, en qué archivo está, en qué folder está, en qué gaveta está, en qué oficina y quién es la persona responsable de su resguardo. Ese es un inventario de gestión documental que el día de ayer justamente fue remitido al oficial de archivo de la Presidencia de la República. Ese documento desde el día de ayer consta acá en Casa Presidencial y a través de ese documento se puede identificar a dónde está cada documentación que por ley debemos de resguardar. También confirmó que la Fiscalía de la República ya abrió una investigación al respecto para deducir responsabilidades en caso de que sea necesario. Estamos abiertos a cualquier investigación al respecto y, en dado caso, las investigaciones que realicen los entes competentes deduzcan responsabilidades individuales, estas tendrán que ser respondidas por cada una de las personas que haya actuado de forma incorrecta. Hoy por hoy, la información con la que cuento indica que no se ha tratado de documentos originales. Esto surge luego de que la prensa gráfica publicó una serie de reportajes que revelan que la Fiscalía lleva dos investigaciones relacionadas con la Secretaría y Ciudad Mujer por posible lavado de dinero. Este es un informe de la prensa gráfica punto com.